kerem bursin serás testigo de un amor magnífico bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen espero sus comentarios kerem bursin se muestra muy esperanzado con el nuevo proyecto cinematográfico kerem bursin también asumió la colaboración en la producción de la película cuyo guión escribió los preparativos para la nueva película de bursin la cueva azul continúan rápidamente la película tratará sobre el amor y el drama en la silla del director se sentará a altan don met se hizo una oferta a de brim moscan para ser socio de bursin kerem bursin trabaja con gran entusiasmo en su nuevo proyecto cinematográfico la cueva azul escribir el guión y actuar como productor demuestra su compromiso con el proyecto los preparativos avanzan rápidamente y la película profundizará en el amor y el drama el hecho de que el experimentado altan don met ocupe el puesto de director también genera expectativas el hecho de que bursin haya hecho una oferta a de brim moscan como su socio despierta curiosidad parece que la química y la actuación del dúo serán un elemento importante para la película esta película parece candidata a crear gran expectación en el mundo del cine kerem bursin está trabajando con entusiasmo en su nuevo proyecto cinematográfico llamado la cueva azul el hecho de que él escribiera el guión y asumiera la sociedad de producción indica su creatividad y pasión los preparativos avanzan rápidamente y están decididos a darle vida a la película aumentando la energía en el set la película tiene como objetivo impresionar al público con una historia de amor y drama con profundas capas emocionales el guión de bursin combinado con la visión de altan don met que se sienta en la silla del director está diseñado para ofrecer al público una experiencia inolvidable la oferta hecha por el socio de bursin aumenta el entusiasmo con la participación de de brim moscan se cree que la química y la actuación de la película fascinarán al público parece que la profundidad emocional que el dúo mostrará juntos reforzará aún más el éxito de la película la cueva azul va camino de convertirse en una obra maestra que dejará profundas huellas no sólo en el mundo del cine sino también en los corazones de los espectadores la esperanza de kerem bursin en el nuevo proyecto cinematográfico llamado la cueva azul no sólo se basa de su propio guión y producción pero también del reparto de la película y de su éxito también depende la singularidad y profundidad del escenario destacan como señal de que el proyecto será diferente a los demás si bien la película cuenta una extraordinaria historia de amor llevará al público a un profundo viaje emocional centrándose en los mundos internos de los personajes las complejas relaciones de los personajes principales y las dificultades que experimentan harán que el espectador se sienta más cerca de este mundo el elenco destaja porque cada uno de ellos tiene la capacidad de penetrar en lo más profundo del personaje mientras el público observa el desarrollo emocional de los personajes y la complejidad de sus relaciones se encontrará en este mundo gracias a las actuaciones de los actores blue cave no será sólo una película sino también un viaje sobre la complejidad de la naturaleza humana y el poder del amor como obra maestra diseñada para impresionar al público y hacerle sentir profundamente parece dispuesta a dejar una huella significativa en el mundo del cine kerem bursin habla de un proyecto que ocupa un lugar especial en su carrera su película con un guión escrito por él mismo punto este proyecto le brinda la oportunidad de expresarse no sólo como actor sino también como escritor y creador la película se centra en las experiencias dramáticas de los personajes mientras cuenta una historia de amor con profundas capas emocionales el guión escrito por bursin sumerge al público en el mundo interior de los personajes y les permite compartir su viaje emocional a quien bursin eligió como compañera sorprende con su actuación la actuación de oscan que penetra en las profundidades del personaje hace que la película sea aún más fuerte la química y armonía del dúo en las escenas ofrecen al público una experiencia impresionante esta película se destaja no sólo por ser una historia de amor sino también por ser una obra profunda que habla de la complejidad emocional humana y las dificultades de la vida su objetivo es ofrecer a los espectadores una experiencia inolvidable que les haga sentir el poder del amor y el drama la nueva película de kerem bursin ofrece al público una magnífica historia de amor la película cuenta la historia de dos personas de mundos diferentes que se encuentran inesperadamente nuestros personajes principales son un hombre y una mujer con orígenes y vidas completamente diferentes se conocen por casualidad y entran en un período de sus vidas diferente al de antes pero esta historia de amor está llena no sólo de romance sino también de las complejidades de la vida con profundos sentimientos mutuos el dúo comienza a sanar las heridas de su pasado sin embargo mientras los obstáculos y dificultades de sus vidas intentan separarlos se embarcan en una lucha que pondrá a prueba y fortalecerá su amor la película promete acompañar al público en un viaje lleno de sacrificio coraje y esperanza además de amor apasionado